Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. A ver, el 13 de mayo del 2012 en el Etihad se jugó un partido histórico, porque aquel día el Manchester City ganó la Premier. Hacía 44 años que no ganaba la Liga Inglesa el City, y aquel City de Mancini, con dos goles en el descuento ante el Cuispa Rangers, de dos goles históricos, de Edin Checo y del Kun Agüero, ganaba esa Premier. Y yo me pregunto, y vamos a hacer este vídeo, ¿qué ha sido de esos jugadores? ¿Cuál era aquel once del Manchester City y qué pasó con ellos? ¿Qué hacen hoy? Todo eso y más cosas vamos a comentar en este vídeo, porque aquel equipo era histórico, y ese partido es histórico. Vamos allá, venga. Deja de creer en la suerte y empieza a crearla. La verdad es que el último día se me ocurrió la idea de hacer este tipo de vídeos, ¿no? ¿Qué han sido de esos jugadores? ¿Qué fue de aquel City que ganó la Liga con Roberto Mancini? ¿O qué es del primer Liverpool de Jurgen Klopp? ¿O qué es del Leicester, de aquel Leicester que fue campeón de Liga y también en otras ligas, en Italia? ¿Qué es de...? Bueno, en fin, vamos a hacer muchas cosas de esas, pero vamos a arrancar con este Manchester City. ¿Qué ha sido de aquellos jugadores que ganaron la Liga en el Manchester City? Bueno, vamos a recordar, esto fue exactamente el once de aquel día, ante el Cuispa Rangers, insisto, 13 de mayo del 2012. Jugó Hart en la portería con Zabaleta, Kompany, Lescott y Clichy. Vais a ver bastantes cosas sorprendentes de estos jugadores, sé dónde han acabado y dónde están ahora. Con Yaya Toure y con Barry en el doble pivote. Nasri, el Apache Tevez y David Silva por detrás del Kun Agüero. Este es el once histórico, luego jugaron algunos otros, que vamos a hablar de ellos también. Este es el once histórico de aquel partido. Y ya digo, es un partido en el que estaba perdiendo 2-1 el Manchester City. Tenía que ganar para ser campeón, porque había ganado su partido en el Manchester United, que estaba esperando simplemente el final. Y dos goles en el descuento, le darían el título al Manchester City. Dos goles que se vieron exactamente así. United have done all they can, and that Rooney goal was enough for the three points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Agüero! I swear, you'll never see anything like this ever again. So watch it. Drink it in. They've just heard the news at the Stadium of Light. bueno los goles narrados por el maestro martín tyler no y fijaos un detalle que es que cuando cuando marca el gol el kunagüero que es el 3-2 que le da el título al manchester city en lugar de seguir narrando el para para ese momento para que escuchemos durante 10-15 segundos os invito a que lo volváis a escuchar 10-15 segundos el audio del estadio en el ambiente del estadio de la grada rugiendo y luego ya empieza y sigue cantando ese gol histórico que le da el título de liga al manchester city pero bueno grande el gran martín tyler vamos a lo que se ha prometido vamos a hablar un poco de qué fue de esos jugadores uno por uno empezando por el portero por joe hart joe hart fue el portero aquel día luego fue al torino luego fue al west ham luego fue al barley y ahora está en el tottenham acordaos ya sabéis que ahora mismo está en el tottenham va a haber jugadores que van a sorprender mucho en joe hart está en el tottenham ya ha perdido sus opciones en la selección inglesa y su carrera la verdad que ha ido bastante bastante en declive para que no nos vamos a engañar zabaleta zabaleta se fue al west ham ya está retirado se marchó al west ham donde acabó jugando y bueno a cierto nivel también pero desde luego zabaleta es un mito del manchester city y zabaleta se retiró en el west ham pero desde luego se le va a considerar casi casi jugador mítico del manchester sitio por lo menos importante por este título vincent company vincent company se marchó estuvo bastantes años más en el manchester city hasta el 19-20 que se marchó al underlet a jugar y ahora es el actual entrenador del underlet estuvo un año jugando en el underlet y ahora ya es el actual entrenador del underlet que es un equipo en el que él es un poco emblema también en todos los sentidos pero estuvo más tiempo en la temporada que estamos viendo en la 11-12 lógicamente el título del city luego siguió con más entrenadores pero ya fue bajando bastante el nivel la verdad muy curioso lo de lescott joe león lescott porque aquí lo tenemos con la camiseta del aeca de atenas que pasó con lescott se fue al west brom luego se fue al aston villa luego pasó por el aeca de atenas muy poquito tiempo y acabó jugando un partido en el sunderland solo un partido en el sunderland pero desde luego bastante curioso lo que le pasó a lescott que era un central muy importante en aquella época en el en el manchester city y lógicamente luego acabó acabó estando varios años más gael clisi sabéis dónde está el clisi el que era lateral izquierdo de aquel manchester city está en el servet está en el servet de ginebra lo de clisi luego se fue al vas a exigir al equipo turco el vas a exigir que es un equipo en el que bueno están bastantes viejas glorias ya lo ya lo habéis visto en más partidos en la champions pero está jugando en el servet al que ha llegado hace muy poquito ya está ya estaba sin contrato en el vas a exigir ha llegado al servet y está jugando pero ha jugado cuatro o cinco partidos veremos qué pasa cuando vuelva al campeonato suizo pero ahí está el clisi muchos pensabais que estaba retirado o dónde está bueno pues está en el servet y ojo que hay sorpresas sé que vienen ya ya turé ya turé ya está retirado se retiró está hace hace pocos meses se marchó olimpiacos desde el manchester city se marchó olimpiacos había llegado del barcelona como como bien sabe él había jugado en olimpiacos antes de llegar al barça llegó al manchester city ganó esa liga se marchó a olimpiacos otra vez acabó jugando en el en el quindío juncai que es un equipo chino y ahí se retiró esta es la camiseta con su último equipo con ya ya turé uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol en áfrica sin duda ahí terminó ya turé el gran gareth barry que fue titular en aquel partido como habéis visto en el doble pívote gareth barry en uno de los jugadores con más partidos en la historia de la premier sin duda se fue al everton luego acabó en el west brom y ya la temporada pasada jugó sólo un partido en el web bronco titular ya prácticamente no estaba al nivel de la exigencia de la premier y se retiró la temporada pasada así que gareth barry es otro de los retirados igual que ella ya turé igual que compañía vamos con nasri samir nasri gran mucho talento nadie luego se marchó al sevilla si os acordáis estuvo un poco más en el manchester city se marchó al sevilla donde no cuajó pegó un bajón en su carrera y llegando yendo al antalias por turco volvió a la premier con el west ham y en el anderlecht ha sido su último equipo o sea que ahora ya no está jugando y nasri ha sido su último equipo el anderlecht de bruselas curiosamente han acabado juntos con pani y samir nasri vamos con el apache tv lógicamente el apache tv sigue en activo ya lo sabéis está jugando la va a jugar las semifinales de la copa libertadores contra palmeiras él se marchó del bueno se marchó a la juventus nada menos se marchó del manchester city a la juventus en la juventus llegaba una final de champions que perdió contra el barça en en berlín y luego ya volvió a boca que fue un traspaso histórico su vuelta a boca pasó por el shanghai senuae del fútbol chino otra vuelta a boca y ahora está en boca jugando como titular muchos partidos y desde luego siendo un hombre clave en el intento de boca de ganar la copa libertadores eso es lo que le ha pasado a la bacha a la bachetevec david silva no hace falta que os lo diga no está bueno estuvo en el manchester city hasta esta temporada es decir que más se mantuvo para mí es uno de los jugadores más importantes de la historia del manchester city para mí de los más importantes de la historia del manchester city y david silva se volvió a volvió al fútbol español para jugar la real sociedad donde está jugando ahora jugando muy bien jugando por supuesto como titular indiscutible y esperemos que las lesiones le respeten para david silva uno de los grandes emblemas históricos del manchester city y el único jugador de este once que sigue en el club es el cunagüero el cunagüero por supuesto que sigue en el club veremos qué puede pasar a partir de ahora se habla de que se podía marchar de momento ha tenido un problema de lesiones preventó sigue el cunagüero en el club pero de este once histórico del partido ante el ante el cuispa rangers sólo sigue el cunagüero pero quiero hablarnos también de los suplentes porque hay cosas muy curiosas quién fue vamos a hablar de los suplentes de aquel día no de toda la plantilla de los que estuvieron como suplentes aquel día por ejemplo pantilimón fue el portero suplente el rumano pantilimón luego se fue al sanderland luego pasó por el deportivo de la coruña donde estuvo en dos etapas muy cortas pero en dos etapas acabó en el watford en el nottingham forest o monia de nicosia ya está jugando en este equipo en el de nicilispor de turquía curiosamente hay más de un jugador de este manchester city que ha llegado al fútbol turco así que pantilimón está en el fútbol turco siempre fue un portero pero lógicamente eclipsado en aquella época por joe hart mika richards el defensor bien sea lateral derecho bien sea central se marchó a la fiorentina yo esto no me acordaba lo he tenido que mirar se marchó a la fiorentina y luego acabó en las tombilas se acaba de retirar ya está retirado mika richards así que otro de los jugadores retirados ya desde manchester city campeón hace ocho años no va a hacer para nueve años por supuesto color off que fue suplente aquel día se marchó a la roma desde el manchester city ahora está en el inter es decir de equipo grande en equipo grande equipo importante en equipo importante donde ha jugado como central o como lateral pero en aquel manchester city yo creo que hizo lo mejor de su carrera por lo menos en los últimos diez años no tengo demasiadas dudas bueno de james milner no hace falta contaros nada james milner siguen activo por supuesto siguen activo en el liverpool no es titular en el liverpool pero es un jugador que es un buen recambio y bueno a jurgen club le ha resuelto el tema del lateral derecho alguna vez por supuesto como interior cuando incluso como lateral izquierdo en varias posiciones siempre ha rendido bien james milner veterano milner pero que desde el manchester city pasó al liverpool para ser un jugador todavía bastante importante y esto sí que es curioso porque muchos nos acordáis nigel de jong que era suplente de aquel manchester city si hay muchos de jong pero es el de jong que le dio la patada a xavi alonso en el pecho en la final del mundial de jong se fue al milán de estos acordaréis luego se fue al galaxy de eeuu a los ángeles pasó por el galatasaray se fue al maíz y está en activo todavía con 36 años en el sahanilla de catar de la liga catarí muchos pensaréis que estaba retirado es seguro pero no de jong naig el jong el que fue campeón con el city está en el al sahanilla de catar interesante este este detallito todavía jugando y por supuesto de din checko que se fue a la roma directamente se fue a la roma donde lleva ya varios años estuvo más tiempo en el manchester city marcó uno de esos dos goles históricos se fue a la roma donde está varios años y acaba de renovar por cierto con la roma de din checko después de que se habla de que puede ir al parís angermen se habló incluso del barcelona pero finalmente en la roma y jugó un minuto de aquel partido histórico un minuto el mítico why always me mario balotelli mario balotelli que pasó por aquel manchester city haciendo partidos históricos como aquel 1-6 ante el ante el united en el tráfor jugó un minuto de aquel partido ante el quiz para rangers luego se fue al milán pasó por el liverpool muchos recordaréis estuvo en el liverpool en dos etapas prácticamente no hizo nada de hecho sólo marcó un gol en premier en las dos etapas que suben el liverpool no hizo nada luego ya pegó un bajón se fue al niza donde estuvo bastante bien por cierto olimpic de marsella en el presia que es esta foto y acaba de firmar por el monza un monza que preside berlusconi y se va a incorporar al monza ya mismo para jugar después de después de la vuelta del fútbol de serie b va a intentar ascender con el monza a la serie b y por supuesto roberto mancini después de dirigir aquel manchester city ahora mismo es el técnico de la selección italiana no eso sí que todos lo sabíais claro de la selección italiana así que bueno hemos repasado lo que fue aquel equipo histórico lo que fue aquel partido histórico hemos escuchado los goles de aquel se acaba de mi archivo los goles en las imágenes no las podemos poner como como sabéis porque no podemos pero los goles hemos escuchado al ambiente de verdad aquí tenemos a nigel de jong a galclissi a samir narri a vincen compagni a edin zeko en estas fotos históricas de aquel equipo y me gustaría que me dijerais en los comentarios amigos de mundo maldini que otros equipos queréis que recuerde que han sido que han sido de los jugadores ahora dónde están ahora vamos a hacer el leicester campeón pero podemos hacer algunos más ahí está vincent compagni que ya digo que era el capitán uno de los emblemas de aquel manchester city así que con esta foto lo vamos a dejar ahí está david silva también lo vemos aquí a colaroff a joe har por detrás han tenido algunos ya retirados otros han tenido una un final mejor que otro otros siguen activo en grandes equipos con aros por ejemplo en el inter de con la roma por supuesto david silva en la real sociedad el cunagüero en sigue en el sitio el único en boca sigue sigue la pache tevez pero bueno quería repasar este este manchester city lo vamos a hacer con más equipos haremos también el primer once de jurgen club con el liverpool un abrazo amigos de mundo maldini chao 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 chao